Y por su parte, parlamentarios de oposición aseguran que el movimiento al socialismo está utilizando este caso, el de los 800 supuestos ítems fantasmas, de una manera un tanto política. Desde el MAS señalan que los de la oposición intentan victimizarse. Parlamentarios de oposición indican que el movimiento al socialismo lo está utilizando de manera política el caso de ítems fantasmas. Y cuestiona el por qué no se adhieren a los otros casos de corrupción que ocurrieron en la gestión de Evo Morales. La ciudadanía quiere que estos casos sean resueltos, que se resuelva la investigación por el robo y el desfalco que se han realizado en los distintos hechos de corrupción del gobierno central. Y sobre todo que se resuelva la devolución de los recursos económicos que le han sacado todos los bolivianos. Esto lo que ustedes están haciendo es un show político, desplegarse todos los ministros, fiscales. ¿Por qué no hacen lo mismo con el caso Las Londras? ¿Por qué no hacen lo mismo con Gabriela Zapata? Can C. Caso Barcaza. Tenemos que exigir que la justicia sea para todos y que los hechos de corrupción sean juzgados y sean investigados de la misma manera para todos. El más descarta que se esté utilizando de manera política este caso e indica que la oposición solo se quiere victimizar con esta denuncia y asegura que como parlamentarios exigieron que el Ministerio Público investigue otros casos como el de Las Londras. Y ahí fue cuando empezamos a cuestionar también, al margen de otros cuestionamientos que ya pesan sobre el fiscal Roger Mariaca, que él no estaba haciendo un trabajo acorde a las exigencias de la norma adjetiva penal. La adhesión no representa nada en particular. El proceso inclusive debe marchar de oficio sin que exista inclusive denunciante.